Revelan más detalles sobre la muerte de Mac Miller. Mac Miller, rapero y exnovio de Ariana Grande, causó sorpresa en el mundo de la música, ya que fue encontrado muerto en su casa en San Fernando Valley, en California, el pasado viernes 7 de septiembre. Ante tal suceso, varios portales difundieron que su muerte se debía a una presunta sobredosis, ya que se conocía desde hace meses que el cantante había vuelto a recaer en el consumo de sustancias nocivas, razón por la que Ariana decidió culminar la relación en mayo pasado. Tras haber sido encontrado sin vida, un portal americano detalló más de lo acontecido. Narró que fue una amiga de Mac quien llamó al 911 y reportó el accidente como un paciente con ataque cardíaco. Ante las especulaciones de qué llevó a la muerte al joven de 26 años, ha llamado la atención dos sucesos. El primero, que la casa donde fue hallado sin vida muestra señales de haber sido limpiada. El segundo acto sospechoso es que el exnovio de Ariana Grande no se encontraba solo cuando murió, y se cree incluso que falleció un día antes. Hasta el momento se siguen esperando más detalles sobre la muerte de Mac Miller, aunque sin duda esto podría tardar meses, pues las pruebas del lugar fueron eliminadas. ¿Qué opinas de este caso? Encuentra más notas como esta en exafm.com Gracias por ver el video.